Voy a quitar un poco que sabemos que no hay nada de arriba, ¿verdad? Sí. O lo volcamos directamente. O lo volcamos, pero entonces metemos mucha ceniza y mucho combustible aquí dentro. Y ahí luego hay que buscarlo. Yo creo que esto se puede quitar. Esto también se podría dejar reposar toda la noche y a la mañana siguiente ver qué ha pasado. Y probablemente la mineralización de los restos sea diferente porque el proceso de enfriamiento ha sido más corto. Ahora vamos a hacer un proceso de enfriamiento brusco. Y dentro de ese proceso de enfriamiento de las escoreas podremos encontrar estigmas tecnológicos de lo que hemos hecho. Si ha sido enfriarlo bruscamente con agua o ha sido dejarlo reposar. Evidentemente deja una huella totalmente distinta. Similar pero diferente al mismo tiempo. Digamos que ciertas precisiones son difíciles de alcanzar.